Esta máquina de coser Singer tiene capacidad de memoria, lo que significa que puede combinar puntadas, letras y números para crear sus propios diseños. Seleccione una puntada, luego inviértala para un estilo totalmente nuevo, o cambie el ancho o largo de la puntada para hacer un botón único. Singer hace fácil para usted el poder personalizar sus proyectos. Gracias por ver el video.